Algunos de los personales han tratado de impedir nuestra inspección, pero sin embargo al final lo hemos hecho siempre con el afán y ese espíritu de que estos lugares sean atendidos de la mejor manera posible. No tenemos ningún afán político, más al contrario, es algo que a la gente le interesa. El concejal del movimiento al socialismo denunció que la Casa de la Mascota, que es administrada por el municipio de La Paz, atiende a los animales en condiciones insalubres. Los animales de esta Casa de la Mascota son alimentados, por ejemplo, encima de heces fecales. Hemos visto por acá una rata muerta, hedionda, aquí en este lugar, en pleno centro del acceso y de ingreso. Luego hemos visto allá una paloma, botado, muerto. Yo pienso que no son las condiciones y las personas que acá vienen inocentemente a hacerse atender, pero esta situación de higiene contamina prácticamente y hasta un animalito puede tener algún tipo de enfermedad después. Lo que vamos a hacer esta semana nosotros es la semana que viene hacer una minuta de comunicación, recomendando al alcalde que todos estos aspectos que hemos analizado se mejoren y también en la parte posterior, en lugar de un hundimiento, se le pueda atender a esta situación. En defensa de las condiciones en las cuales son atendidos los animales, la jefe de Unidad de Atención Integral de Animales UNOSIS del Gobierno Municipal de La Paz informó que la inspección se realizó una hora antes de la limpieza que se realiza cotidianamente en este albergue. La limpieza de los caniles se hace a mediados de la mañana y uno en la tarde. Entonces los perros todavía no habían recibido la limpieza de los caniles y bueno, se ha visto que pareciera que es un tema, buenos días, un tema de que se está manejando mal el colón, no es así. El tema del roedor es porque se ha colocado biorrat en las instalaciones para eliminar los ratones y aparecen muertos y lo único que se hace es limpiarlos. El tema de la paloma, la verdad, no tengo explicación, no le podría decir de dónde ha aparecido la paloma.